Yo creo que una buena intervención, lo que a mí me preocupa un poco es que me parece que las propuestas de por lo menos de los dos candidatos principales son muy parecidos y creo que tienen todavía un buen trecho para marcar una diferencia clara que nos permita a los electores tener mucho más elementos de decisión, de juicio para cada quien en lo individual tomar su decisión el día 2 de junio. ¡Gracias!